Uno de los síntomas de debilidad o enfermedad más común en las plantas es que sus hojas se vuelvan amarillas, ya sea en parte o en su totalidad. Este síntoma puede esconder una gran cantidad de problemas diferentes. En este vídeo de Ecología Verde te explicamos las ocho posibles razones por las que salen hojas amarillas en las plantas. ¡Empezamos! 1. Exceso de riego. Cuando todas las hojas de la planta o una gran cantidad de ellas adoptan un intenso color amarillo de forma regular, es muy probable que hayamos regado la planta en exceso o bien que el sustrato o tierra no ofrezca un drenaje adecuado. Si tocas la tierra y la notas húmeda y apelmazada, necesitas airear la tierra removiéndola y aplicando tierra de textura arenosa a la mezcla. 2. Falta de riego. Si las hojas se amarillean adoptando una textura arrugada y toda la planta parece decaer y perder fuerza, lo más probable es que necesite más agua. Cuando una de tus plantas haya sufrido una gran sequía, no la riegues en exceso. En su lugar, sumerge el macetero entero en agua durante unos pocos minutos y luego deja que la tierra drene el exceso. 3. Suelo pobre. Las plantas necesitan minerales y nutrientes como el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Cuando los nutrientes de la maceta se agotan, la planta empezará a amarillear. Si esto ocurre, debes o bien trasplantarla o aplicar abono a la tierra. Descubre cómo hacer abono orgánico casero para plantas en el vídeo que te dejamos aquí arriba. 4. Exceso o falta de luz. Algunas plantas no están preparadas para soportar una exposición directa a los rayos del sol, especialmente en climas donde este brilla con mucha intensidad. Si ves que unas hojas que deberían ser de color verde oscuro empiezan a amarillear, traslada la planta a una ubicación con más sombra o donde esté protegida de al menos las peores horas del sol. También puede ocurrir que la planta no esté recibiendo suficiente luz y no consiga realizar la fotosíntesis. Este caso se puede diferenciar del anterior, en que aquí las hojas adoptarán un color más blanco que amarillo. Cuando esto ocurra, traslada tu planta a una zona más iluminada o, si no puedes, considera comprar una lámpara para plantas. Y antes de continuar, vamos a ponerte a prueba. ¿Cómo se llama el proceso que amarillenta las hojas de las plantas? A. Oidio. B. Clorosis. C. Mildio. Piénsalo bien, porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. Y si también has notado manchas negras en las hojas de tus plantas, te recomendamos que veas el vídeo que te dejamos en la tarjeta. ¡Continuamos! 5. pH inadecuado. Muchas plantas necesitan de un suelo con un determinado nivel de acidez. Cuando este no se cumple, la planta no podrá absorber el hierro que necesita del suelo y empezará a amarillear. Es posible conseguir tiras o sets para medir el pH de la tierra y así poder valorar qué sustancias o materiales necesitas agregar para incrementarlo o reducirlo según las necesidades concretas de la planta. 6. Clima frío. Algunas plantas pueden acusar los periodos fríos mostrando manchas amarillas en sus hojas, incluso cuando están en climas adecuados para su especie. Lo habitual es que ocurra, sobre todo, en plantas que no están acostumbradas a esas condiciones por haberse criado en invernaderos o zonas más abrigadas. Si esto ocurre pero las condiciones climáticas se mantienen en las recomendadas para la planta, no te preocupes, cuando lleguen los meses cálidos se recuperará. 7. Corrientes de aire. Hay plantas de interior que no deben estar en ubicaciones expuestas a corrientes de aire de forma habitual. Si es el caso, verás que las puntas de sus hojas se secan o amarillean y la planta podría llegar a perderlas. Así pues, si has observado hojas amarillas en las plantas de interior, simplemente cambia su ubicación a otra más resguardada. 8. Llegada del otoño. Si la planta no es de hoja perenne, con la llegada del otoño sus hojas se volverán amarillas o marrones para finalmente acabar cayendo. Evidentemente se trata de un proceso natural que no indica que nada vaya mal. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ya lo has pensado bien, la respuesta correcta es la B. Este proceso que amarillenta la soja recibe el nombre de clorosis y ocurre cuando las plantas dejan de producir clorofila por algún motivo, que es la sustancia que da su color verde a las hojas. Si quieres seguir aprendiendo sobre los cuidados de las plantas, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿ya sabes cuál puede ser el motivo de las hojas amarillas de tu planta? ¡Hasta la próxima ecologistas! ¡Hasta la próxima ecologistas!